Saludos a ti, Normando, a los compañeros en cabina, a todos en la estación, los que nos escuchan y obligado a decirlo, mi solidaridad con los compañeros de la estación Hermana, que hoy se han quedado sin taller de trabajo. Me uno a esas palabras. No solamente para ellos en lo laboral, yo creo que los países tienen que verse en sus medios de comunicación, eso tiene un valor social importantísimo, así que hoy es un mal día para el país realmente. Bueno, vamos a hablar un poco porque hay una campaña mediática que al parecer ustedes han estado preparando y creo que me va a dar detalles sobre ese asunto. ¿De qué se trata? De que ustedes se lanzan en estos momentos para hablar de la independencia. Un reclamo de mucha gente ha sido que hay que hablar de por qué la independencia es buena y de que no se debe esperar a la temporada electoral. Así que hemos decidido llegar a través de los medios de comunicación. Tenemos pautas en esta estación, en varias estaciones a través del país, sobre todo estaciones pequeñas, estaciones locales, que tienen una audiencia muy grande en sus municipios, en sus regiones. Hablando de por qué la independencia está vinculada al tema económico, de por qué es importante que repensemos nuestra actual situación política, cómo eso tiene repercusiones en la vida de la gente, en las capacidades de obtener empleo como país, por qué es que no podemos llegar a acuerdos con otras naciones en igualdad de condiciones, por qué no podemos detener el avance de las megatiendas que están desplazando al comerciante puertorriqueño. Y ha sido una iniciativa que ya estamos viendo los resultados. La gente está muy contenta con que no estemos solamente en tiempo de campaña hablando de lo que es la razón de ser de nuestro partido, sino que llevemos ese mensaje que anteriormente lo habíamos tratado de divulgar en el país. De hecho, mucha de esa información que está ahora en las cuñas y vendrán cuñas nuevas la semana que viene, está en un documento que se llama Lo que debes saber sobre la independencia, del cual hemos repartido literalmente decenas de miles en todo Puerto Rico, pero requiere para que la gente tenga acceso a esa información, tiene que surgir ese interés específico de buscarla. Y puede ser mucho más efectivo el atraparlo mientras están guiando, están por la mañana en el carro y escuchan. ¿Y por qué los puertorriqueños no podemos firmar tratados internacionales? Y ahí lo explicamos nosotros. Ok. Varias cosas. Son distintos temas, todos relacionados a la independencia. Y al tema económico. Y al tema económico. ¿De la viabilidad de la independencia? Sobre la viabilidad de la independencia. Y también un señalamiento a las cosas que por razón de nuestra situación colonial específicamente no podemos hacer ahora mismo. Nosotros hemos sido durante mucho tiempo muy vocales en el tema, para darte un ejemplo específico, del peligro de las farmacias, que están las farmacias en la comunidad, desde que desaparecieron los certificados de necesidad y conveniencia. ¿Por qué? Pues porque la cláusula de libre comercio de la Constitución de Estados Unidos nos dice que no podemos aprobar legislación que proteja a los nuestros. Es inconstitucional. Y así lo determinó el tribunal. Pues eso significa que aquí tenemos que aguantar, tenemos que tolerar, tenemos que sufrir el establecimiento de estas megafarmacias que se llevan por el medio, no solamente a las farmacias locales, también al comercio al detal, porque hacen, venden distintos artículos de uso personal, venden comestibles y eso tiene un efecto sobre la economía. Desplazan al empresario mediano puertorriqueño, ocupan los espacios que debería estar ocupando el desarrollo económico del capital local. Vamos a ver. Aquí siempre se ha dicho, usted lo ha escuchado. Ah, es que aquí si nos dan la independencia. Cuando seamos independientes, esto va a ser una república pobre, 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 pobre. Es más, en dos años estamos casi como Haití. Se te quedó mencionar a Cuba. Ah, sí, Cuba y Venezuela. O sea, ese argumento, por ejemplo, que es quizás el más cotidiano, ¿no? Del que si no tenemos a los norteamericanos al lado, si no está esa relación, mira, nos vamos a morir de hambre, esto va a ser una situación de empobrecimiento total. Yo estoy más que familiarizada con esos argumentos porque yo crecí en una familia del Partido Popular, mis papás son... O sea, que usted no viene de una familia independentista. No, yo lo mismo de una familia independentista. Y las cosas que me decían en mi casa y que uno escuchaba en todas partes de la independencia, que si somos república, viene la pobreza, se van las empresas norteamericanas, la gente se va a quedar sin trabajo, viene el deterioro social. Oye, esas son exactamente las cosas que estamos viviendo hoy, ahora, en el año 2014, bajo lo mejor de los dos mundos, entre comillas, ¿verdad? Que es el Estado Libre Asociado. Así que mira tú qué ironía cómo finalmente esa profecía, cuando se viene a cumplir, es precisamente bajo el estatus que ha actuado como el gran perseguidor del independentismo. Y te digo más, y la gente lo va viendo, Normando. Nosotros estuvimos hace unas cuantas semanas en República Dominicana, que es un país al que aquí a alguna gente le gusta mirar como por encima del hombro. República Dominicana está creciendo, creo que al 5 al 6% anual. Puerto Rico está creciendo al 0 hace 6 años. Y toda América Latina está creciendo en estos momentos. Y nos topamos con un puertorriqueño de Vegabaja, empresario en Santiago de los Caballeros. Y se están en esos colegios, se están mudando para allá. Tienen un grupo de aproximadamente 25 empresarios puertorriqueños en esa sola ciudad de República Dominicana, donde están encontrando las oportunidades económicas que no había, que no hay actualmente en Puerto Rico. Así que ese éxodo antillano se está dando a la inversa. Son los puertorriqueños buscando oportunidades en República Dominicana. Para darte otro ejemplo, estuvimos en una actividad que, de hecho, después quisiera comentarlo. En la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina se reunió en Nicaragua y aprobó una gran declaración sobre la independencia de Puerto Rico con un mandato muy específico para promover la inclusión del tema de la descolonización de nuestro país en la próxima Asamblea General de la ONU. Oye, en Nicaragua se están preparando para construir un canal que va a dejar chiquito al canal de Panamá. La naturaleza les dio las condiciones, terreno, agua. Y todavía aquí el megapuerto no ha podido arrancar. Y aquí tenemos el megapuerto. Pero hay una realidad, María Lourdes, fantástico. Antes de hablar de todas esas bondades, ¿cómo podemos hacer que ustedes, el Partido Independentista, logran convencer a la gente? Porque hay una mayoría de ciudadanos comunes y corrientes de carne y hueso que por esos temores y más no están convencidos de la independencia o no estarían dispuestos a refrendarlos con un voto. Se necesitan dos cosas. Primero, multiplicar, como es el caso de esta iniciativa que tenemos de utilizar los medios de comunicación para hablar del tema del estatus aún fuera de una campaña electoral propiamente. Eso es importante, llegar a las universidades. En estos días hemos estado, Juan Dalmau y yo, visitando universidades, visitando escuelas superiores. Pero también se necesita, no, Armando, que el tema del estatus de Puerto Rico se discuta desde una perspectiva distinta. Se discuta asumiendo todo el mundo sus responsabilidades. Eso implica que todos los sectores políticos en Puerto Rico tienen que hacer lo que les toca, pero que también los Estados Unidos tienen que asumir la parte que han querido esconder debajo de la alfombra. ¿Cuál parte han querido esconder? Aquí los norteamericanos tienen que hablar con claridad de cuáles son las opciones de estatus con futuro. ¿Cuáles son las opciones de estatus negociable? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los términos? No lo hacen porque... Lo mismo de Vieques. No es un problema urgente. O sea, aquí estuvimos 60 años protestando el bombardeo en Vieques y seguían y ocurrían los desastres ambientales que todos conocemos hasta que la situación no se tornó insostenible. En términos políticos, para Estados Unidos no hicieron nada. Por eso es que para nosotros es fundamental que en el tema del estatus, los que apoyamos distintas ideas, los que tenemos aspiraciones distintas para el futuro político de Puerto Rico, encontremos ese mínimo espacio común, ese consenso básico para emplazar a los Estados Unidos y que nos hablen con todas sus letras que digan todo lo que tienen que decir. Por ejemplo, a los que promueven la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Nosotros hemos dicho durante mucho tiempo, eso es un espejismo, eso no va a pasar. Puerto Rico no es compatible con los Estados Unidos. Y usted lo dice. Pero no basta que lo digamos nosotros. Tiene que decirle el estadounidense. Por eso, porque entonces viene Pierre Luisi y firma una resolución allá de estatus y demás y tiene, yo no sé por cuánto iba, ponle 90 congresistas que están avalando y dicen, no, estos 90 congresistas dicen que esto es viable, que esto es posible, o sea... Y esos 90 congresistas no logran que pase nada real con esa medida ni con ninguna otra que incluya. Yo creo que ese es el mensaje más claro. O sea, la gente a veces habla con la acción y a veces habla con la omisión. Y los Estados Unidos, el Congreso estadounidense, ha sido tremendamente cuidadoso, evitando siquiera la apariencia de que podrían considerar eventualmente una petición de estadidad ninguna medida legislativa con una propuesta ni de refilón de anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos ha progresado en el Congreso de los Estados Unidos. Pero lo que estamos sosteniendo es que esa indirecta no es suficiente y que tienen que tener la decencia histórica de hablarle al sector anexionista en Puerto Rico con absoluta claridad, con candidez, y salimos del problema, salimos, superamos lo que es un escollo enorme en la historia política de Puerto Rico. Por un lado, porque al no tener la soberanía mínima para tomar decisiones importantes, tenemos una caja de herramientas incompletas en el tema económico, pero además porque distribuye a los sectores políticos en Puerto Rico en preferencia de estatus, impidiendo que nos aliemos con personas con las que podemos tener coincidencia en mil otros asuntos. Estamos mal agrupados. Mal agrupados. El resto de la humanidad, más o menos las agrupaciones son entre liberales y conservadores. Liberales, conservadores, más progresistas. Ese es el alineamiento internacional. Y cabe la posibilidad, hay independentistas que caben con estadistas y populares que caben y viceversa. O sea, seríamos otra composición, eso es cierto. Pero en lo que eso llega, el problema es que aquí el medio, ¿cómo lo vamos a resolver? El Estado Libre Asociado. El gobernador prometió, usted se rige, pero es el problema. O sea, el gobernador dijo, no, Asamblea Constitucional de Estatuto y todo el mundo, ¡guau! Después dijo, no, 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 Barack Obama, la propuesta de Barack Obama. Algunos dijeron, eh, pues no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Hoy es que, 17 de octubre, ¿se ha aprobado algún proyecto para alguna cosa o la otra? No solamente no se ha aprobado, es que está enradicado. Desde octubre la Comisión Especial está allí. Ahora, pero, eh, no me exija la responsabilidad a mí que estoy haciendo todo lo que tenemos que hacer. El problema es de la gente crédula, Normando. Aquí también la gente tiene que asumir su parte y no ser más ingenuos de la cuenta o no buscar refugiarse en pretextos que en el fondo ellos saben que no tienen ninguna legitimidad. El Partido Popular Democrático, la gente que está a cargo de tomar las decisiones importantes en ese partido, vive de la dependencia y vive de la perpetuación de la colonia. Hay que animar a aquellos que dentro de esa institución sí quieren darle un nuevo vistazo a la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, que yo creo, Normando, que la base del Partido Popular son muchos. Yo creo que hay mucha gente que le ha perdido ese miedo del que hablábamos al principio, de replantearnos la situación con los Estados Unidos. Hay gente que está dispuesta a tratar cosas nuevas, pero se han mantenido por distintas razones al margen del poder en el PPD. Vamos a una cosa. Se la voy a preguntar a un independentista, obviamente. O sea, para conseguir más poderes soberanos para la isla, estaría dispuesto el independentismo en la realidad de que no tienen un apoyo electoral, de que la gente carne y hueso, cuando le mencionan la independencia, dicen, uy, te va de mirar, de ver, de contemplar la posibilidad de apoyar una soberanía, una república asociada, poderes soberanos, una nación soberanista, whatever, como se le quieran decir. Es probable que la vía eventual a la independencia sea pasar por una libre asociación, y eso representaría, no, pero... Espérate, tú me dices la vía. Sí, la vía. Yo te digo, no, mi amor, quedarte. No, 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 por eso te iba a hablar, por eso te iba a hablar, que sea la vía a la independencia, y eso constituiría un enorme avance para las personas que han asumido posiciones de colonialismo clásico, ¿verdad? Pero en el caso de los independentistas sería una involución. Los ejemplos que tenemos de libre asociación, que son básicamente los ejemplos de las pequeñas naciones asociadas a los Estados Unidos en el Pacífico, representan unas situaciones sociológicas, históricas, muy distintas a las que tiene Puerto Rico. Nosotros los independentistas no creemos que haya un poder que valga la pena delegar a los Estados Unidos, pero si personas que han militado en un partido tradicionalmente colonialista llegan a ese punto, eso es un avance. Y aquí tenemos que asumir la postura de que vamos juntos hasta donde se pueda, tampoco en este momento todo o nada, y solamente la vía que yo diga, y cuando nosotros radicamos nuestro proyecto de asamblea de estatus en octubre del año pasado fue precisamente en ese espíritu, esto no está escrito en piedra, aquí tenemos que sentarnos a hablar, tenemos que encontrar, como te decía, ese consenso, y se podría hacer. Vamos con otra. Mira, tienes una miradora, Stephen Crespo, que dice que abusas conmigo y que él te ama y que sé yo, y muchas cosas más. Ah, caramba. Stephen, yo soy celoso. Vamos con otras cosas que me proponen aquí los amigos, y que es otra de las cosas que dicen. Aparte de que está el argumento de que la república nos empobrecería, está el argumento como el que escribe aquí Yare Quintana, ¿cuál será la moneda? ¿Qué valor tendrá en el mundo? Pregunta Don Santos Cordero, que es un amigo que pelea conmigo muchísimo, pero yo lo quiero porque me sigue en Twitter y nos escucha por allá. Dice, lo que vive es un espejismo, es ella. No quiero tener un billete de 20 dólares con la cara de Rubén Berrío en mi bolsillo, ¿no? Que es más o menos la misma argumentación en términos de la moneda. ¿Qué va a pasar con eso? Si en la cara de Rubén será en el de 100. No me lo bajes a uno de 20 pesos nada más, oye. No, mira, bromas aparte, y ese es uno de los temas que vamos a tocar en las cápsulas. Primero, la gente piensa que la moneda, alguna gente piensa que la moneda es como una señal de identidad nacional. Nada, nada de eso. O sea, la moneda es un instrumento para tú comprar y vender. Y en países actualmente que tienen su propia moneda, la gente puede también mercadear con dólares. Así que esa es una decisión estrictamente económica. ¿Qué moneda vamos a tener bajo la independencia? La que en ese momento nos convenga. Si es el dólar, será el dólar. Si es el albiso, será el albiso. Si es el euro, será el euro. Esa es una determinación realmente del reino estrictamente material. Y te repito, países con dolarización efectiva. Y si viene a la inglesa, qué bonito. Ah, independencia con billetes americanos. Ningún problema con eso. Qué lindo, ¿ah? Ningún problema con eso. Eso es como el mito de que los independentistas no queremos que la gente aprenda inglés, o de que no debemos ir a Estados Unidos. Esas son visiones estrechas, insularistas, que hay que superar. Eso, de hecho, para nosotros, y es uno de los asuntos que se discutió en el proceso del proyecto Johnston del 89 al 91, nosotros tenemos un enorme interés en mantener una relación de amistad y cooperación con los Estados Unidos. Es un destino y un mercado natural para nosotros por la situación histórica y la posición geográfica. Dice por aquí una persona, pero Puerto Rico no ha sido independiente. Don Edwin me describe por qué el independentismo hizo pobre a Puerto Rico cuando estaban en el poder. El independentismo nunca ha estado en el poder. Si ha habido partidos que simpatizaron en un momento dado a principios de siglo con la independencia y demás, pero no tenían el control a quien habían gobernadores norteamericanos. Hubo un periodo de autonomía a finales del siglo XIX, pero fue tan breve el periodo que los cañonazos de la guerra hispanoamericana evitaron que creciera. Desde el 98 para acá continuamos bajo el mismo estatus colonial, a pesar de las enmiendas de maquillaje en el 52. Muy bien. Gracias. ¿Cuándo empieza esto? ¿La Lucia por la Independencia? No, la campaña mediática. Empezamos esta semana y ya a partir de la próxima semana vamos a tocar algunos de los temas que mencionan las personas que se han comunicado por las redes contigo. Así que al que se las haya perdido, la información está en independencia.net y en mariadelourdes.net, que son las páginas cibernéticas que manejamos y en Facebook también. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Mil gracias a ti. Saludos a todos. Ya la escucharemos y una vez esté en campaña corriendo, pues la llamaremos y hablaremos con usted. Sí, mira. Sí, mira.